Estamos transmitiendo a través de las distintas redes de Femilatina. A pesar de este día, seguimos celebrando la primavera. Mire qué bonitas caras que estamos mostrándole acá. Son de la Escuela Generativa del Barrio Estación. Es así. Y bueno, ¿cómo le va, señorita? Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Un qué? Una primavera re genial. ¿Por qué? Una primavera re genial. Muy bien. Bueno, acá estamos mostrándole a los chicos. Y vamos a hablar con la profesora de Educación Física. Así que para ella, un aplauso, chicos. Bueno, Jimena, muy buenos días. Bueno, contame un poquitito de dónde son, qué es lo que están haciendo acá en el Camping Pucará, del Círculo de Suboficiales. Bien. Bueno, nosotros somos del colegio de la Escuela Generativa Estación de Ansearte, como usted ya lo dijo. Vinimos a pasar un día recreativo acá, festejo el día de la primavera. Así que bueno, los chicos acá están jugando al padel, algunos están conociendo el deporte, han jugado al vole y al fútbol. Hemos compartido una merienda todos juntos. Así que el día nos acompañó que no llueve. No tenemos sol, pero no llueve. Así que podemos hacer todas las actividades. Claro, porque en sí la alegría la ponen ustedes. Así es. Sí, sí. Bueno, a ver, aquí ya vamos a hablar con la maestra. Venga, 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 venga. Venga. ¿Cómo se llama la maestra? No sé, Andrea. No. ¿Eh? ¿Andrea? Bueno, hola, Andrea. ¿Cómo te va? Bueno, contame. La señora Andrea. Bueno, Andrea, contame, bueno, cómo la estás pasando con los chicos. Genial, fantástico. Acá le estamos poniendo toda la onda, ¿no es cierto, chicos? ¡Sí! ¡Sí! Sí han jugado al fútbol a la mañana tempranito. Arrancaron a las ocho y media, nueve. Arrancaron jugando al fútbol, jugando al volei. Algunos trajeron los patines, los rollers. ¿Eh? Las pelotas de basque. Las pelotas de basque, ¿no ves? Muy bien. Y ahora vamos a hacer unos bailecitos. Un concurso de baile por el día de la primavera. Ya estuvimos tomando un rico desayuno, compartiendo ahí algo de todos los ricos que han traído. Y bueno, y vamos a seguir festejando el día del estudiante y el día de la primavera. Bueno, un aplauso para el profe. Se jugó la profe. Bueno, chica, muchas gracias. ¿A quién quieren mandar saludos? Yo. ¿Vos? ¿A quién? A mi mami. A tu mami. Bueno, ¿cómo se llama tu mami? A tu mami. No sé. ¿Eh? Janina Suárez, Janina Suárez. Bueno, ¿quién más quiere mandar saludos? A ver, vos. ¿Cómo te llamás? Valentín Pérez. Valentín Pérez. ¿Ese fue? ¿Vos? Naomi. 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 ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Flavia. Flavia. ¿Querés decir algo? Que la amo mucho. Muy bien. Acá, acá. Mirá esta rubia, mirá. Bueno, ¿vos cómo te llamás, mi amor? Runa. Runa. ¿A quién le mandás saludos? A mi mami. A tu mami. ¿Cómo se llama tu mami? Luria. ¿Le querés decir algo? La amo. La amo. Muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Cristiano. Rejamín, abuelo Lucero. Bueno, ¿a quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi papá. Bueno, ¿cómo se llaman ellos? Mi mamá se lleva a Adila, a Micaela y a mi papá Diego, a Francisco. ¿Qué le decís al papi y a la mami? Que la amo mucho. Muy bien. Bueno, chicos. ¡Chau! 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 ¡Chau!